Ana Calier Official OFW Hong Kong From Tabaco Albay Province Fulpins Idol Team Last Charter's Founder Ana Calier Official OFW The Best Kaya basan lawas Lagi pula kalibu May pagidung-pidung Kapagal Titik tangin mga tiki Labi kani mga kamu Labi natin Cap-cap-cap-cap-cap Di tayo ngipagal Aukanku suku Kaya basanin lawas Lagi pula kalibu May pagidung-pidung Kapagal Titik tangin mga tiki Labi kani mga kamu Labi natin Kitag baatuka Ay nipagal Paya uu ka inki Paya uu ka urubui Nanga uu ka lia kukad Kapu watu ya ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, aún na! ¡Apago Albay, Providence! Mix Club DJ By Ana Calheja ¡Officials, the best! ¡Suscríbete al canal!